La Palabra de Dios Que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Dijo, Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco. Y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galahad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Asael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Betedén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edón. Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod, y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos. Perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edón, y no se acordaron del pacto de hermanos. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán, y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque, para ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres de Galahad que estaban encintas. Encendré fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Estamos compartiendo la lectura de El Libro del Profeta Amos. Lo haremos ahora en el capítulo dos. Verso primero. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab, y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Juicio contra Israel, versículo 6 Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas, empeñadas, se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de Helios al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina. Y destruí su fruto arriba, y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto cuarenta años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos, para profetas, y de vuestros jóvenes, para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavilias. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En este programa, titulado La Biblia Habla. Capítulo 3 Del Libro del Profeta Amos El Rugido del León Verso 1 Oí de esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así. A vosotros solamente he conocido, de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra, sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra, si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? ¿Por qué no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a su siervo los profetas? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Destrucción de Samaria, versículo 9 Proclamad en los palacios de Asdod, y en los palacios de la tierra de Egipto y de Sid. Reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de Elia, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacerlo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así. Un enemigo vendrá por todos lados de la tierra, y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová. De la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas, o la punta de una oreja, Así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama, y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacobo, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Beth-el, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Libro del Profeta Amos Capítulo 4 Oíd esta palabra, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traede, y beberemos. Que va el Señor juró por su santidad. Y aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Aunque castigado Israel no aprende. Versículo 4 Id a Betel, y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega. E hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envíe contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí, el que forma los montes, y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, El que hace de las tinieblas mañana, y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos, es su nombre. Salmo número 66 Aclamad a Dios con alegría a toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decida Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará, y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Sela Venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Sela Bendecid pueblos a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré con saumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Sela Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él le clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmo número 67 Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Sela Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad. Y pastorearás las naciones en la tierra. Sela Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Salmo número 68 Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan la tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Sela, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en Elia. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron, huyeron reyes de ejércitos. Y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillés de oro. Cuando esparció la omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Bazán. Monte alto el de Bazán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintena de miliares de miliares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Ja, Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, Sela. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, De Bazán te haré volver. Te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecida a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de Helios. Los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Sabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, Sela, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz, atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Libro de Salmos, Salmo número 69 Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en sieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy del llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, Tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en Ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de Ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de Tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afrigiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me saerían en sus canciones los bebedores. Pero yo a Ti oraba, oh Jehová, al tiempo de Tu buena voluntad, oh Dios por la abundancia de Tu misericordia, por la verdad de Tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen, y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es Tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de Tus piedades. No escondas de Tu siervo Tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de Ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno allí. Me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de Helios por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos, para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre Helios Tu ira, y el furor de Tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que Tú heriste, y cuentan del dolor de los que Tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en Tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos, y se gozarán. Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos, y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en Helios. Porque Dios salvará a Sion, y reedificará las ciudades de Judá. Y habitarán allí, y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre, habitarán en ella. Libro de Salmos, Salmo número 70 Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Se han vueltos atrás en pago de su afrenta hecha, los que dicen, ¡ah, ah! Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Proverbios, capítulo 14 La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la barra de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la alia, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aun a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. la economía del rey es para con la credencia del rey es para con el servidor señales, y en la dependencia del rey es para que lo avergüenza. Gracias.